¿Cómo están amigos creativos? Pues ya aquí estamos en en la segunda parte de del video de cómo hacer defensas clásicas para combi como verán aquí ya tengo mi primer corte este vendría siendo sobrante y esta es mi plantilla esta plantilla ya la descartamos y ya tengo mi primera pieza ahí está ya cortada es la pieza de abajo que es la más ancha ya tengo ese corte, ahorita voy a proceder a hacer los demás cortes bueno ya tenemos el corte de la segunda plantilla este sería sobrante y este es nuestra pieza nuestra plantilla de arriba la principal de arriba y nos sobrante de placa y las dos plantillas de enfrente bueno como verán aquí ya tengo los soportes de en medio que es la estructura que son estas piezas y esta es la original que hice ya de aquí saqué estas estas piezas las saqué con este hice estos cortes este chico este más grandecito que sería el de acá el chico y el de enfrente que es el frente de la de la defensa es lo que los hice de cartón es lo que dejé en medio de las plantillas lo que voy a soldar ahorita ahorita las voy a soldar para verán como las pongo y las armé con estas piezas para no cortar todo el pedazo de placa y luego hacer el corte vaciar aquí es más difícil y te llevas más material más desperdicio entonces las hice en tres partes aquí ya tenemos la plantilla esta es la plantilla de abajo ya le puse los soportes que hicimos y este puse uno centrado dos a la orilla y dos aquí intermedios ya están ahorita nada más los tengo punteados la arita que es la orilla de acá abajo esta es la punta y ya nada más es posible poner la otra placa arriba y con la escuadra ya nos vamos a mandar la medida aquí para que la escuadra aquí y que nos dé escuadra acá ya por ahí y mandamos la otra escuadra en la arita de acá arriba sería ahí volvemos a chicar esta escuadra sería por aquí y ahí estamos de este lado de este lado vamos a rectificar y cerramos aquí la arita quiere parar acá tantito van ahí tiene un octavo acá ahí tengo el mismo octavo y esta cara ya nos la daría ahí ahí estamos más o menos ahorita ya voy a puntear en las alistas de aquí y ya estamos este con eso ya tenemos esta armada ya nada más es meter las caras de aquí bueno aquí ya tenemos la pieza armada toda completa y así viene quedando interior ya la tenemos en placa de la maqueta de cartón hacia la placa todavía faltan las dos plantillas de enfrente que ahorita voy a cortarlas y a soldarlas como ven amigos creativos aquí da la plantilla de cartón la hice verificar antes de de cortarla es la que sigue a cortar y como ven miren da el ras de aquí y de acá abajo da las aristas como son ahí está ahorita lo que voy a hacer es quitarla y cortar la placa que sigue de esta plantilla bueno como ven aquí ya va agarrando forma le tiene la la placa de frente de arriba aquí voy soldando primero que nada puntilla y luego ya soldo totalmente cerrado y ahí va aquí ya tengo la otra plantilla la de abajo la estoy rectificando ahorita ya la acomodo bien y le quito los detalles que tenga que quitarle o ponerle y ya la trazo sobre la placa y la corto la pieza casi acabada ya me falta meterle plaster para el poro de soldadura vean como anda quedando esta parte ya son los estribos que van en la puerta abajito de la puerta y así es como nos está quedando verán amigos creativos aquí ya he terminado de pulir ya está aquí la defensa vean como se ve este es el frente y aquí es el lateral del otro estribo así viene quedando vean como quedó y ahí quedó amigos creativos ahorita le voy a dar el acabado en primer negro en lo que se decide van a pintar la combi van a pintar las defensas pero yo pues mi trabajo ya lo acabé primeando y les voy a compartir el tercer video sería de la defensa trasera que ya acabé igualmente falta instalarla y ahí si les gustan mis mis videos como me quedó la este trabajo pues suscríbanse y denle a la campanita para que les llegue el tercer video y les invito a ver mis videos que tengo tengo acerca de 70 videos a ver cuál les agrada y cuál les sirve a ustedes les